Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Hoy, sin que sirva de precedente, vamos a salirnos de los extraños años 80 y vamos a viajar en el tiempo hasta la actualidad, hasta una película de objetos asesinos. Así que, sin más dilación, desde 2019, hoy llega al canal Random... ¡Killer Sofa! En genuino, DVD-RIP. No existe versión VHS, lo siento. Recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película en inglés, subtitulada en español. Que os recomiendo que la veáis rodeados de amigos y de... sustancias que hacen que la vida sea mucho más feliz. Como un café con azúquita. ¡Qué rico! ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con un calvo esposado y acojonado, mientras un notas entra motosierra en mano. Sin mediar palabra y bajo la atenta mirada de este sofá, le empieza a cortar trozos y todo se llena de sangre. Acto seguido, mientras entran los créditos, conoceremos a nuestra protagonista, Francesca, la bailarina, y su amiga la rubia. Pero su baile es interrumpido por un par de policías. ¡Mira, hemos encontrado las piernas del calvo del principio! ¡Era tu novio! ¡No, no, no! ¡Sólo era un acosador! ¡Me da igual! ¡Jeje! Bueno, me tengo que ir que hoy me traen los muebles. ¿Y a ti qué demonios te importa? Y es verdad, porque ahora vemos a los transportistas cargando el dichoso sofá y... ¡Oh, Dios! Se ha cortado con... ¿el sofá? En fin, que el gañan este lleva el sofá a la tienda de muebles del abuelo de la amiga rubia. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! Sin embagar ni nada. Ni un plástico, ni un cartón, sin atarlo siquiera. Que se caiga en cualquier curva. ¡Cutres! Total, que el abuelo toca el sofá y empieza a tener visiones de gratis, del mundo antiguo y esas cosas. Francesca llega a su casa y obliga a su compañero de piso a subir el sofá y lo deja ahí. ¡Hala! ¡Decorao! Así que la chica se despelota y... ¿el sofá la mira... golosón? En fin, ¿qué se hace de noche y la moza se tumba en el sofá? Pero no pongas eso en el suelo, que te va a dejar marca. ¡Marrana! Y ahora, ahí encima la chica se pone tontorrona y se pone a... jugar al rasca y gana, ¿eh? Y tendremos que ver esto durante dos minutos de reloj. ¿Era necesario? Imaginad por un momento que esto fuera al revés. Que tenemos que ver la cara de un tío durante dos minutos mientras está... tocando la zambomba, ¿eh? En fin, ¿a quién queremos engañar? Nadie aguanta dos minutos. Sigamos. Total, que el abuelo piensa que el sofá está poseído por un d-book. Así que se pone a investigar... en YouTube. Sí, señor. Porque los youtubers calvos son la mayor fuente de sabiduría en ocultismo. Por la mañana la chica se despierta y descubre que el sofá ha puesto velitas y le ha preparado un rico desayuno. Eh... ¿Cómo? Ah, le acaricia la pierna y todo. El sofá la ama. Es adorable. La historia de amor de una chica y un sofá. ¡Aww! En esta es que el policía sigue investigando y descubre que el acosador al que le han cortado las piernas era experto en vudú y movidas de estas. Eh... ¡Un momento! ¿Es Alice Cooper? ¿Habéis pillado una foto de Alice Cooper para un portal de vudú? Entonces la chica le cuenta a la policía su terrible secreto. Está tan buena que todos los hombres se obsesionan por ella. Eh... ¿Alguien no tiene abuela? Bueno, sí, todo esto es muy interesante. Pero hemos venido a ver el sofá asesino. ¡Que pase algo, por Dios! Dicho y hecho, mientras el compañero de piso está en la cocina, el sofá le mira atentamente y... se ponen a jugar. Un, dos, tres, al escondite, ingles. Un, dos, tres, al escondite, ingles. ¡Oh, qué raro! Se ha movido solo. Mejor no hago nada. Un, dos, tres, al escondite... Y el sofá lo apuñala repetidas veces por idiota. Así que todos llegan a casa para encontrárselo en la bañera lleno de sangre. Y a pesar de que el sofá le apuñaló por detrás, ahora tiene la herida por delante. ¿Pero quién ha hecho esta película? ¿Yao Cabrera o cómo va esto? Total, que él nota se va a casa de su madre a recuperarse. ¡Mamá, tráeme agua! La madre, con veintipico de años que tiene el hijo, obviamente no le hace ni caso. Y mientras bebe él solito, ve un muelle golpeando la ventana. ¡Eh, eh, cómo! Entonces el tontaina este tiene la reacción que tendría cualquiera. ¡Asomarse por la ventana! Para ver que el sofá está ahí, en medio de la calle, y bloquea la ventana con otro muelle. Perdonadme que insista, pero... ¿Cómo? Así que los muelles le pinchan un poco y... ¡Hala! ¡Muerto! Por la mañana, la chica se encuentra con otro de sus acosadores esperándola en la puerta. Recordad que todos se obsesionaban con ella, y el tío hace un alarde de seducción impecable. ¡Pero what the fuck! ¡Qué técnica tan infalible, eh! Imaginaos por un momento intentar ligar así de verdad. ¡Eh, telefona! ¿Cuándo te vas a juntar conmigo, que tengo tierra? Demesio, ya te he dicho que no me interesas. Además es que tengo novio. Tu novio tiene los huesos débiles. Yo tengo los huesos fuertes. Tú y yo haríamos bebés fuertes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya es mía! ¡Esta trénica nunca falla! ¡Ja, ja, 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 ja! Chicas del canal, que sois muchas, os voy a pedir un favor. ¿Podéis escribir en comentarios lo peor que os han dicho nunca intentando ligar con vosotras? Miedo me da a lo que pueda salir de ahí. Seguro que un vídeo entero. En fin, sigamos. Bueno, total, que el fucker este se cuela en la casa bajo la atenta mirada del sofá. Se pone a tocar cosas random, se mete en la habitación, pilla un sombrero y un sujetador de la chica, los pone en la cama para... ¡Ja, ja, ja! No sé, ¿para qué? ¿Qué demonios estará haciendo ahí? ¡Ja, ja, ja, ja! Así que la rubia, ojo con la sospecha de que un asesino en serie va tras ellas, pues va sola hacia la casa, para ver si un sofá está bien. Echale una mantita o algo, no se vaya a resfriar el sofá. Cuando llega, encuentra el cadáver del fucker, y al sofá haciendo verdaderos esfuerzos por tirarlo por la terraza. ¡Ja, ja, ja! ¡P-p-p-p-p-pero cómo! Así que ahora se encargan de subir el contador de vergüenza ajena con una persecución de lo más cutre, que termina con la rubita desesperada huyendo por la ventana y... ¡Ostión! Y pum, tres puntos. Total, pasan las horas y Francesca se preocupa porque la rubia no ha vuelto. Así que van todos juntos a la casa para encontrarla. Una vez allí, enseguida encuentran el cadáver del fucker, que a pesar de que lo tiraron por la ventana, alguien se ha tomado la molestia de taparlo con ese plástico. Ella, muy inteligentemente por cierto, se queda sola, y el sofá empieza a hablarla, pero la llama Valerie. En fin, que la chica se va con el abuelo de la rubia que le contará toda la historia, que por supuesto la encontró en YouTube. Vamos, que toda la trama del abuelo es el recurso de mal guionista para que un personaje nos cuente la historia. Básicamente, Gerard y Valerie eran un matrimonio de brujos franceses. Les pillaron y les mataron. Pero sus almas siguen por ahí como d-books de esos. El alma de Gerard está en el sillón, pues porque sí, y la de Valerie está en Francesca. Por eso todos los hombres se obsesionan con ella. ¡En un minuto! ¡Mira qué rápido! ¡Madre mía! ¡Un Oscar para esa mujer ya! Total que mientras planean cómo derrotar a los d-books estos, tienen visiones con filtro rojo, y al abuelo le da una pechusque. En fin, que ahora llegamos a la mejor escena de la película. Atentos, ¿eh? Muy atentos. El tío de la sierra del principio va a la policía a confesar lo que pasó realmente. Eh, eh, tranquilo. Le corté las piernas, pero le di muchas drogas. No soy tan malo, ¿eh? ¡Ojo a esto! ¡Que no lo sabe! No sabe si es legal firmar un contrato en una servilleta para cortarle las piernas a tu vecino. Pero, 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 ¿quién escribe estas mierdas? Tú sí que llevabas drogas encima. Simultáneamente, la policía entra en la casa del fucker, que casualmente había colocado cámaras en la casa de Francesca. Y gracias a esto pueden ver que el sofá se mueve solo y mata a la gente. Así que todo el mundo ya sabe la verdad, pero la pobre Francesca está sola frente al sofá. ¡No! Y como pasa de ella, pues la chica saca la gasolina y... A ver, a ver, alma de cántaro, ¿eres idiota? ¿No ves que te la estás echando por encima? ¡Oh, mira! Tengo cerillas, te voy a prender fuego. ¡Venga, otra vez! ¡Otra! ¡Otra! Pero, pero, es que eres imbécil, ¡no se la enseñes! Ahora el sofá, por algún motivo, se convierte en un transformer. Pero, de Eusex Machina Style, aparecen los policías y se lían a tiros con el sillón, para descubrir que dentro había un cadáver putrefacto y se lo cargan también. Parece ser que este cadáver es el del principio, el que le cortaron las piernas, que lleva muerto ahí semanas, y el cuerpo, pues, no olía, no atraía moscas... Nada. ¿Para qué darle una explicación lógica a esto, verdad? Así que la chica se va al baño a hincharse a drogas, pero aparece ahora la tal Valerie que la posee por fin. Y la rubita sale del cubo de basura. Llevaba ahí dos días escondida. La película termina con el poli y Francesca bebiéndote de... ¿Una maceta? Pero, pero, ¿qué puta mierda es esta? Total, que el poli muere envenenado, y el dibuque ese que seguía en el sofá se mete en él. Así que ambos amantes, después de 200 años, por fin se reúnen. Y a pesar de que todos vinimos aquí por esta imagen, nunca veremos esto en la película, lo que indica que el póster es un clickbait de tres pares de narices. Y ya está. Fin. Bueno amigos, pues hasta aquí Killers of Fack. ¿Qué os ha parecido semejante... cosa? Sabéis que yo soy sincero con vosotros. La película es un auténtico tostón. Han intentado hacer, con un argumento tan ridículo, una película de terror seria, y eso no puede ser. La salva un poco la parte final, que es tremendamente absurda y te ríes, pero a mi gusto es una película que no merece la pena. En esta sección de películas horribles hemos sacado auténticas joyas que os recomendaría mil veces antes que esta. Pero bueno, si os ha llamado la atención y os apetece verla, en el canal secundario la tenéis entera. Aprovechad ahora que al ser una peli nueva, no sabemos cuánto nos dejarán tenerla ahí. Bueno, pues yo voy a cortarme las piernas para hacer un rito voodoo y meterme en un sofá, y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch de vez en cuando vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles, puedes seguirnos por ahí también. Aprovecho para deciros que esta película vamos a pasarla el viernes día 1 a las 23.30 hora española. Que aunque no la estés recomendando, estas películas en compañía ganan enteros. Ah bueno, y si os apetece, también podéis pasaros por el canal de Kenia y le dais un buen like de mi parte. Muchas gracias amiga. En vuestra mano queda, yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias!